Música Hola, hoy os traigo para hacer un bizcocho de zanahoria en la olla del motel hotel Lo primero que voy a decir es que este bizcocho es de Marianne, una amiga de Notril Tiene un blog, se llama La Cocina de Marianne, tiene cosas muy interesantes Y su receta lleva tres zanahorias grandes, y yo me he encontrado con que solo tenía una Entonces he mezclado una zanahoria y una manzana Y bueno, 130 de nata, pero yo le voy a poner los 200 por... Porque me parece que esto es poco, ¿eh? Cuatro huevos, 250 de azúcar, 260 de harina, ralladura de limón, 120 de aceite de girasol y un sobre de levadura Lo primero que hemos hecho ha sido rallar las zanahorias y las manzanas Que lo puse al número 5 y lo vamos echando, ¿eh? Y se va liquidando solo Y lo vamos a reservar Ya tengo aquí la cubeta, ¿eh? Con mantequilla En el modelo F, modelo E, sería menú horno 130 Pero yo lo voy a hacer con este Puesto que ella lo ha hecho con este Vale, pues lo primero que vamos a hacer es Como siempre Aún tengo la jarra, ¿eh? Con lo recto, pero no le pasa nada Y como siempre, los huevos Que los echaremos con el azúcar Y los pondremos unos dos minutillos Para que vaya Espumando Hasta que Queda mucho más esponjoso Los bizcochos Bueno, huevos y azúcar Y mismo lo pondremos al cuarto Aquí llevamos Dos minutos Y ahora le vamos a poner al 3, 3 y medio Y le vamos a ir echando todos los ingredientes, ¿eh? Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio Y ahora le vamos a poner al 4, 3 y medio que ya están bien mezclados. Y ahora le vamos a echar la mezcla esta y solo le vamos a dar un golpecito, ¿eh? Para que se integre bien y ya está. Ya está, ¿eh? Los golpecitos así al 6 y ya está entero. Y ahora lo vamos a pasar. La mezcla aquí con la cubeta. Esto huele muy bien. Y ya está. 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 lo sacaremos bueno, ya lo hemos tenido 10 minutos a 175 y lo he parado ya empezaba a tener un poquito de color pero la verdad que el color que tiene así naranjita me gusta entonces no lo voy a quedar más y ahora vamos a sacar la cubeta aquí así un plato, ¿ves como ha quedado? un plato de postre lo sacamos queda un poco costadito y la habéis dejado todo el rato hasta que me fui, ¿eh? si no digamos que está precioso bien mira que bonito color de la zanahoria, ¿eh? bueno, pues aquí lo vamos a decorar bueno, como siempre que acabamos con el azúcar glass lo voy a decorar con este jarabe que tengo que hice con azúcar y coñac azúcar, coñac y agua también lo tengo en vídeo así bien empapado y tenemos aquí coco rallado que casa muy bien con la zanahoria y lo vamos a decorar así o sea que hubiera dado igual ponerle la tapa horno que no porque lo he acabado cubriendo bueno, pues ya está bueno está precioso, ¿eh? y como hoy como siempre lo saco calentitos no puedo como hoy está más frío vamos a dar un corte a ver qué color tiene a ver dónde deja el cuchillo un momentito ah, lo conocemos vamos a cortar está precioso, ¿eh? está súper, súper tierno ¿eh? tiernísimo mirad bajísimo, ¿eh? esto sube menos por el peso de la zanahoria y de la manzana eso hace mucho, ¿eh? el peso pero que está jugosísimo bajísimo bueno pues aquí tenéis el bizcocho de zanahoria bueno, Marían aquí tienes tu bizcocho ¿eh? bizcocho de zanahoria buenísimo lo único que yo lo he tuneado le he puesto manzana por eso porque no tenía bastante modelo E y F menú horno 130 grados en el mismo tiempo, ¿eh? bueno, pues muchísimas gracias Marían y no olvidéis de visitar su blog La Cocina de Marían hasta la próxima bueno, amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra Chau